Siempre llevaba un sombrero negro con un agujero y un traje mal abotonado. Gaspar Enayne Pérez, o más conocido como Capulina, nació un 6 de enero de 1926 en la ciudad de Chignahuapan, Puebla, México. Fue conocido como el rey del humorismo blanco, ya que nunca utilizó palabras obscenas o situaciones con contenido para adultos mientras realizaba una broma. Fue pionero de la televisión mexicana y sirvió de influencia para otros grandes cómicos mexicanos como Chespirito. Por lo que al pasar del tiempo, este personaje ha ido acumulando varios datos muy curiosos y rebuscados que seguramente no sabías. Así que pónganse cómodos Cronos Filmers que hoy les traemos un video de 7 curiosidades que nunca supiste sobre Capulina. Número 1 Su nombre artístico se lo debe a la perrita Capulina, a la que imitaba moviendo la colita en un espectáculo. Gaspar Enayde, además de ser actor y comediante, era músico, cantante, productor de cine y guionista. Saltando a la fama cuando se asoció con el actor Marco Antonio Campos, creando el famoso dueto cómico y musical Virute Capulina. Número 2 Siempre llevaba un sombrero negro con un agujero y un traje mal abotonado. Ahora entendemos el capítulo del chavo donde Don Ramón se confunde de sombrero con el de su patrón. Y después el chavo le pega un chicle y le corta un pedazo al sombrero, haciéndole un gran agujero. Por lo que el chavo le dice a Don Ramón que le diga a su jefe que es el sombrero de Capulina. Número 3 En los años 60 salieron las historietas llamadas Las Aventuras de Virute y Capulina, que años después cambiaría de nombre a Las Aventuras de Capulina. Cuando este dúo se separó, para 1975 el formato del cuento cambió a uno más pequeño y también el nombre a Las Aventuras de Capulina. Todos estos cómics se distribuyeron en algunos países de América Latina. Número 4 Capulina llegó a compartir el escenario con Roberto Gómez Bolaños en varias ocasiones, ya que Chespirito fue quien escribió los guiones de la mayoría de sus producciones y se convirtieron en grandes amigos. Capulina realizó un total de 84 películas y grabó 12 álbumes musicales. Uno de sus filmes más famosos fue El Santo vs. Capulina, estrenado en 1968, donde actuó junto con la leyenda de la lucha libre El Santo. Este actor también salió en películas de otro famoso luchador llamado Tinieblas. Su última aparición, curiosamente, fue en un documental en honor a Germán Valdés más conocido como Tin Tan. Número 5 Capulina ya a sus 8 añitos había actuado para la película Allá en el Rancho Chico, y después a los 14 años ya había ganado su primer premio como Mejor Actor Dramático. ¿Y sabías que a Capulina le hubiera gustado ser torero? Y de hecho, lo fue, aunque en un tiempo muy corto antes de ser famoso en sus días de juventud. A pesar de la fama y el éxito que alcanzó con el dúo Viruta y Capulina, detrás de cámaras había celos y envidias entre ambos. Aparentemente, la mayor popularidad de Capulina fue el motivo de sus roces con Viruta, lo que llevó a una definitiva separación de este gran dúo. E incluso se dejaron de hablar de por vida, ya que hasta el fallecimiento de Viruta a los 76 años en 1996, no hablaron. Y como si fuera poco, Viruta, antes de morir, dejó prohibiendo el acceso de Gaspar y Nainep a su funeral. Capulina fallecería mucho después, en el año 2011, a los 85 años. Y solo los dos saben lo que sucedió en realidad para su enemistad. Número 6 El divertido Capulina dejó frases famosas como También Capulina fue el fundador del circo que llevaba su nombre, con el cual tuvo la oportunidad de viajar por toda Latinoamérica. Número 7 En el comienzo de su carrera artística, Capulina trabajaba en teatros muy pequeños donde le pagaban 7 pesos por actuación. Lo que no sabía es que años más tarde, con su gran éxito en el dúo de Viruta y Capulina, llegaría a ganar mucho más dinero que ese. En su primer programa radiofónico, a Viruta y Capulina les pagaron 200 dólares por sus actuaciones. Y en televisión, comenzaron ganando 300 dólares. Pero después, llegaron a ser los mejores pagados de la televisión mexicana de aquella época, ganando entre 15 mil y 18 mil dólares por programa. En 1999, Gaspar Enayne participó por primera vez en una telenovela al integrar el elenco El Diario de Daniela, donde su personaje Don Capu interpretaba canciones. Capulina, el cómico del saco mal abotonado y el sombrero roto, siempre será recordado como uno de los comediantes más queridos en todo el mundo por el sano y divertido entretenimiento que nos dejó. Coméntanos abajo, ¿cuál es tu película o programa favorito de Capulina? Y si se te antoja, puedes dar like al video, compartirlo, suscribirte al canal y activar la campanita para que los Cronos Filmers seamos muchos más. Y recuerden visitar y suscribirse a mi canal personal llamado Soy Estefi, donde les contaré muchas cosas sobre mí y trataremos temas muy interesantes. El link se los dejo abajo en la descripción. Y antes de ir con el minijuego, recuerda que las respuestas de estos minigames estarán en nuestro Instagram, arroba Cronos Films TV. Ahora sí, vamos con el minijuego. Encuentra las diferencias entre estas dos imágenes. Puedes poner pausa al video para buscar con más tranquilidad. ¿Lo lograste? ¿Cuántas diferencias encontraste? Descubre la respuesta de este minijuego y a los ganadores en nuestros videos especiales de saludos. Así que no se los pierdan y sigan jugando. Suscríbete aquí y serás un genio. Bueno, en realidad no, pero igualmente suscríbete y activa la campanita. Entra en cualquiera de estas ventanitas para ver otro video. Y para información exclusiva, nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Links en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.